Buenas damas, aquí estamos en un nuevo gameplay de este juego de la ciudad ¿Falta electricidad? ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, colega? O sea, ¿me fío de que le falte electricidad o no? Aquí dos edificios abandonados que vamos a tirar ahora Este no es... Sí, 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 sí Tira, tira y tira Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Más edificios abandonados, ¿dónde hay? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ay, coño, creía que era una señal de que le faltaba algo Y es el edificio, soy tonto Vale, estamos teniendo un montón de demanda ¿Pero demanda de qué? Es que no sé si me están pidiendo oficina No, lo que me están pidiendo es comercio Vale, tengo una idea Vamos a hacer una cosa Vamos a construir para esta zona Y lo vamos a llenar todo de casas y centros comerciales ¿Cómo que esta espacio ya está ocupado? Vale, esto así Esto así Esto así Y... Esto no se puede hacer así, ¿verdad? Obviamente Vale Eh... Metrópolis, un aeropuerto Toma ya, toma ya, toma ya Pues el aeropuerto va a ir en esta zona de aquí Obviamente ¿Dónde, dónde? Aeropuerto Aeropuerto, aeropuerto Esto tiene que generar una cantidad de ruido enorme Eso de ahí arriba Espero que sea por su bien Que no sean carreteras Sino que sea la pista de despegue Ostras ¿Cómo lo hago? Ja, ja, ja Esto es más complicado de lo que yo creía Vale Mmm... Lo pongo aquí A ver, vamos a verlo Vamos a ver cómo queda Queda muy chulo Muy, muy chulo Vale Vamos a destrozar esto Porque no me gusta ¿Cómo está? Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta No me gusta, no me gusta Construimos carretera ¿Vale? Popo, popo, popo Tú vas a venir por aquí A ver Así Y ahora así Y entonces ya Tiras esto para aquí Recto Y... Vienes para acá Haces esto Esto aquí Aquí Esto Aquí Mmm... No Porque hay un parque Ay... Mala pata la mía Porque pongo parques Donde no hay que poner parques ¿Quién? Lo quitamos Sí, esto va a hacer que la gente esté menos contenta Pero bueno Ahí Y aquí ¿Vale? Bien Eh... Agua 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 Que si no se me olvida Agua viene por aquí Agua viene por acá Agua une con eso Bien Esto ¿Cómo que el espacio ya está ocupado? ¿De qué estás hablando? Al juego se le está empezando a ir la pinza Más que a mí Que he empezado a ser el tonto con esto Pero bueno ¿Vale? Venga A ver Esto así Estira para acá Y viene para acá Vale ¿Y tú unes con este? Pues no Así Vale A ti te unimos con este Y te traemos hasta aquí ¿Vale? Y aquí necesitaríamos una carretera más Va Perfecto Como hemos construido una carretera más Ponemos Agua Y Esto nos están pidiendo Yo creía que eran oficinas Pero a lo mejor no es tanto oficinas Como Es posible que las oficinas lo que sirvan es de industria Por eso No me están pidiendo industria Porque he puesto tal cantidad De oficinas Que eso Me No 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 lo necesitan ¿Vale? Vamos a poner más de esto Más 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 Vamos a poner casas Más casas Más casas ¿Vale? Perfecto Esto así Aquí también Aquí también Y vamos a poner Oficinas de alta densidad Aquí estáis viendo que se construyen rápidamente Eso era básicamente que me estaban pidiendo Descaradamente eso Y vamos a ver si podemos construir Obviamente no Porque no tengo dinero Me cago en la leche Pues la verdad es que hubiera sido una pasada Gran centro comercial Gran centro comercial Pues Lo vamos a plantar aquí Vamos a poner parques Si me dejan O sea Si tengo dinero Que no lo sé Quítate Vale Ponemos un parque aquí Otro parque aquí Otro parque aquí Otro aquí Otro aquí Aquí de nuevo Mal Esto regulín Vale Ponemos otro parque más aquí No me cabe Pues lo ponemos aquí Esta gente está cabreada Sencillamente Ya sabéis por qué ¿No? Porque son Ah pues no Creía que eran oficinas O sea Que no me sale el nombre Mira, mira, mira Habéis visto Hemos puesto un montón de oficinas Y en el momento Dios Este edificio Si que mola Con ese agujero ahí en medio Bueno, bueno Regular Si el agujero hubiera sido más grande Hubiera molado mucho más Oye ¿No vienen aviones o qué? A ver Quita esto Costa de mantenimiento Cero pasajeros Recibido la semana pasada Oh Esto no es bueno No es bueno Porque un aeropuerto Cuesta mucho dinero ¿Cómo? Para que no venga nadie Eh Acelera Acelera Venga Quiero ver que venga un avión Tiene que molar Pero bueno También es verdad Que lo de los barcos Tardó Tardó en echandas No sé si lo recordáis Pero le costó Vale Aquí hay un edificio Que se ha quemado Lo quitamos de en medio Hay algunos más que quita por ahí De aquí Vale Nos acercamos Y quitamos este grandote Vale Quitamos esto Y tú que me estás contando Funcionamiento normal Este necesita trabajadores Pues en principio No hay más nada Aviones siguen sin venir Ocho minutines Dios Cómo va creciendo la ciudad 50.000 Vamos a ver Podemos crecer Algo más A Super Mega Metrópolis Y ya está ¿No? Logros Vale Monumentos Se van a desbloquear Conforme vayamos avanzando 15.000 niños en colegio Ostras Verdad La educación aquí La tengo dejada Es que no me he acordado De ponerla Vamos a ver Cómo encuentro un hueco Ahí Podemos poner otro hueco Por aquí Ahí Ahí Vale Instituto Pues podríamos poner Un instituto aquí Vale Otro Por aquí Vale Otro aquí La esquinita Es que la esquinita Tampoco es que sea muy rentable Por un instituto Pero bueno Aquí no me cabe Dios Que no me cabe En ningún lado Ahí Ahí Oh Un avión Un avión Un avión Bueno Intentaré estar más atento Para otra vez Vale Otro instituto ahí Vamos a poner otro aquí Colegio 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 Vamos a crecer Esto Vale 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 Ok Y Listo Vale Esto Sí Bien Esto No sé yo Si vamos a poder No Obviamente Y esto No Vale O sea que esta zona Va a estar más aislada Que la leche Pero bueno Tampoco pasa nada A veces ocurren Ese tipo de cosas A ver Ahí Vale Bueno pues Esto ya que está hecho así No Da igual Nos piden más oficinas Pero yo voy a poner casas Aunque sea de baja densidad Vale Casas Casas Centro comercial Pues aquí Industria Pues vamos a poner Un par de industrias por aquí Otra industria por aquí Más centros comerciales Y Casas de alta densidad Casas de alta densidad Vale Quítate Hombre Me ha puesto alguien Que nadie le ha dicho al alcalde Aún Un nuevo estudio científico Señala que los árboles Y las barreras acústicas Reducen el ruido Ya lo sé Si por eso estoy poniendo Carreteras con Arbolitos Tío No te creas que Lo ponga así por poner Necesitamos Agua 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 He dicho agua Agüita Vale Esto lo hacemos así Y Une con este Esto vendría por acá Perfecto Esto Esto por aquí Perfecto Y aquí pasa otro tanto De lo mismo Que viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Y enlazamos Vale Y me falta esta zona Listo Ya está todo lleno de agua En teoría Vale Agua abastecida Estudios Estudios Que para eso había hecho esto Y si no se me olvida Vamos a poner el instituto Pues aquí Y un colegio Aquí Y otro Aquí ¿Vale? Después Otro colegio Podríamos ponerlo Por aquí Venga ¿Qué más? Otro colegio Aquí Y otro Ahí Madre mía Anda que no cuesta nada Hace Que esto suba Vale Aquí falta Falta Vamos a poner otro colegio aquí Y Un vasito de agua Dios Hoy estoy súper calmado Mira que tengo prisa O sea Prisa No No son prisa Es ansia Ancia Mierda Que se me vuelva a escapar otro avión Yo quería verlo más de cerca ¿Eh? ¿Va a parar? Oh Qué puntazo ¿Eh? ¿Ha desaparecido? ¡Eh! Pero yo quería haber visto el avión ¡Jolines! 200 200.000 Ya podemos construir alguna cosilla de aquí ¿No? Vale Lo que no me deja es porque ya lo he construido En principio O en teoría Son cosas que se van desbloqueando Por cierto Si llegamos a los 65.000 Podremos construir Otro tipo de cosas Que me interesan Vamos a construir esto ¿Vale? ¿Por qué razones puede venir alguien a la ciudad? Pues porque tiene cosas muy chulas Si me deja construirla ¿Vale? Eso va a dejar contenta a la gente Y vuelvo a quedarme sin dinero Genial Mirad que pedazo Este está inspirado Casi seguro Ay, pues no Visto desde aquí Parecía el teatro este Este de ¿Edificio de alta densidad? No, pequeño Que está inspirado en el teatro Bueno, si lo vemos así Lateral Inclinado Parece que está inspirado en el teatro este De Sidney No sé si sabéis a cuál me refiero Es que no me acuerdo cómo se llama ese Teatro de la ópera o algo así, ¿no? Electricidad ¿Por qué? Vale, pues vamos a poner Aquí Aquí Y aquí Con eso tienen que estar todas abastecidas En teoría Sí Sí Efectivamente De momento Es que cada vez va costando mucho más Controlar todo ¿Y esto por qué está negro? Ah, porque la central Vale, vale Que cada vez cuesta mucho más Vamos a destruir esto de aquí Porque lo llevo viendo desde hace un rato Y la verdad es que me está destrozando los ojos A ver Esto Fuera Esto fuera Y esto No, he quitado el que no era Vale ¿Y tú qué leches quieres? ¿Qué te pasa? Faltan trabajadores formados Ya Pero si Los estudios O sea, yo os he puesto sitios ahí para que estudiéis Si no os queréis estudiar no es mi culpa, tío Ay Pobesito, pobesito Dios, cómo mola Me encanta Se ve que es una chulada Mira, por la noche el edificio este mola más de lo que parece Pero por el día Es que esta cara no me gusta La veo demasiado hormigonada Me gusta que tenga ventana No, o sea Al final estoy recurriendo un huevo a lo que son las energías limpias No sé si os habéis dado cuenta Vale, vamos a ver Que no No nos están pidiendo más nada Estamos con velocidad máxima Sigue llegando población La La cantidad de pasta Aquí pasa Algo Falta combustible ¿Cómo que falta combustible? Vamos a ver Vamos a ver Ocio Mira, ocio Podemos mirarlo Dios Está faltando electricidad Está faltando electricidad Esto significa que en nada vamos a tener ¿Esto qué es? Recursos naturales Aquí Aquí es donde tengo que poner yo la central de petróleo Creo que en la zona negra Exactamente Vale, 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 vale He estado colocando las cosas malamente Y esto se paga Vale Vamos a colocar aquí una carreterita Aquí chiquitita Aquí no me merece la pena ser grande Vale Y vamos a estirar esto Para acá Y aquí vamos a poner Pues tres o cuatro estaciones De esas de petróleo Hombre Una Dos Tres Y cuatro Vamos a dejar seco la zona ¿Vale? Perfecto De hecho estáis viendo el color tan azul intenso que tienen Esto significa Que lo hemos hecho bien Vale Y la otra estación de petróleo que teníamos era Ostras, claro Pero tenemos que unir Este cacho de ciudad con la otra Podremos hacerlo así No Eh Así No No me lo creo Venga ya No me vas a dejar poner Ahí Ahí Y ahí Ahora sí, ¿no? Estás conectado Pasa electricidad de un lado para otro Sí Perfecto Que ¿Dónde está la estación de petróleo? Esta Pues esta no me sirve Vamos a destrozarla Con esto ¿Vale? Sí Y vamos a poner Una de De las normales ¿Vale? Y ahí lo que teníamos es Edificio Edificio de alta densidad ¿Vale? Dios, ¿esto qué es? ¿Una persecución policial o qué? Estos son policías, ¿no? Bueno, da igual Eh Oye Aquí tenemos edificio abandonado ¿Por qué? Vamos a destrozar Fuera Vamos a ver A ver, en teoría Ya está En teoría En teoría En teoría En teoría Ya está Nos acercamos Tenemos que destrozar Esto de aquí también Que se ha quemado Claro, se ha quemado Porque no tengo Es verdad Aquí no tengo Oh Tengo que poner un parque Me cago en la leche Que yo quiero destruirlo Contra Vale, fuera Eh Parque de bomberos Seleccionamos Una estación grande Dicho una estación grande Que no sé por qué Hay veces que el juego Este no pica bien ¿Vale? Vale Eh Vamos a ver Necesitamos Construir Carreteras Vienes por aquí Te unes No me deja Porque Aquí hay un parque ¿Verdad? Efectivamente Oh Que no me deja unirlo Pero me cago en Vale Vale Este si me deja pasarlo Y este También Vale Esto vamos a hacer Aquí Perfecto Así Y aquí en medio Vamos a poner un par de Carreteritas más Vale Y necesitamos Poner parques Para que esta gente No se me hunda en la miseria De que Yo que sé Que se pongan tristes Porque no les echamos cuenta Y demás Y la Y la El terreno vale menos dinero Y todas esas cosas Ya me entendéis ¿No? Que son muy cabritos Y funcionan así Vale Eh Necesitamos Agua Agua Que lo vamos a colocar Así Y ahora Viene por aquí Perfecto Y tú Y tú Vienes Hasta este Tú Vienes Hasta este Tú Vienes Hasta este Y tú Vienes Hasta este Vale Listo Necesitamos Establecer Zonas industriales Todo esto O sea No porque lo necesite Pero Me parece que queda bien Aparte tenemos aquí el puerto Entonces La zona industrial Que Mira Esto es lo que yo os decía Hace Bastante ejemplo Y me parece Que De establecer una zona industrial Completamente aparte de la ciudad Va a crear un montón de contaminación Pero Bueno También Es verdad Que necesitamos Algo de esto Vale Y esto Ah Los parques Estaba pensando Que leche necesita electricidad Y en medio Son los parques Como son los parques No me voy a centrar en ello Cuando Cuando produzcan electricidad O sea Cuando esto se construya Pues la electricidad irá expandiéndose Y terminará llegando a ellos Que al final Es lo importante Vale Podemos poner De nuevo Podemos unir La zona de los transportes Obviamente Estamos hablando De crear Una zona de metro Que una Eso con esto Con la estación Del tren esta Que no la teníamos unida Vale Con esto Y con esto Vale Bueno Incluso Podríamos traerla Para acá Vale Va Venga Tía Ahí ha muerto alguien Seguro Con el simbolito Que estaba apareciéndome Venga Esto así Esto así Ahora voy Con lo del muerto ese Que la verdad es que ahora mismo Lo que me interesa es Recolocar esto Para poder tener O sea Para poder quitar tráfico de en medio Que todo vaya por su suelo Y no me den problemas Vale Eso listo Necesitamos aquí Ahora otra igual Que lo que haga sea recorrer La zona industrial Simplemente Vamos a ver Ahí estamos Esto así Esto aquí Esto aquí Aquí otra Y aquí otra La última La última La última Ahí estamos Ponemos el tren Que venga Vamos a ver De aquí Aquí De aquí Aquí Esto así Vale De momento La cosa va marchando No sé que os parecerá a vosotros Pero a mí me parece que va marchando A ver Vamos a ver Vale Si esto lo ponemos un poco inclinado No Pero así sí Vale Y ahora Ponemos Circuito Que venga De aquí 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 Que pares aquí Y que pares aquí Y de ahí Vuelves al principio Ya está Todo enlazado Perfecto Va girando Pues genial Vamos a hablar de los muertos Que no sé qué leche significa Me parece a mí que es que hay muertos ahí ¿No? Tendría sentido Que alguien ha muerto en ese edificio Que hay un fallecido esperando a que se lo lleven Sanidad Vamos a ver Necesitamos un campo de muertos Dios que mal suena Pero básicamente un cementerio es un campo de muertos O sea que tampoco es que Venga ponemos esto ahí Eh... Podríamos poner un incinerador ahí Venga Vamos a ver Otro incinerador aquí Otro por aquí Yo creo que con eso ya está abastecida esa zona Aquí no tenemos los de los muertos Así que podemos poner Un incinerador aquí Otro por aquí Si no encontramos un sitio Aquí otro No hay suficiente dinero Vale Me he quedado pobre De nuevo Ostras Y la población Vale Estaba en negativo Madre mía Eso no es bueno 56.000 ¿Cuál era el siguiente número? Ah... Creo que ya habíamos llegado al máximo No 65.000 Y a los 65.000 Se desbloquea el último trozo del panel Y podremos ver monumentos Que pues Para mi monumento ya es la La estatua de la libertad Pero bueno Vale ¿Cuánto costaba eso? No sé Bueno Vamos a quitarlo Llevamos 25 minutos Vamos a parar el gameplay aquí Yo dejaré de correr un rato El juego este Fuera de cámaras Y para conseguir Más que nada Dinero Porque si no el próximo día Vamos a hacer poca cosa Con 30.000 monedas Este juego es para que yo Juegue teniendo dinero Si no No tiene sentido ninguno Y... Bueno pues Mira Llega un avión Llega un avión A nuestro aeropuerto Dios Como mola Bueno pues eso Que nos vemos el próximo día ¿Vale? Si me acuerdo Dejaré esta miniatura Dos aviones Buen camino chicos ¡Vale! 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 ¡Vale!